Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, a una nueva predicción. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Bueno, hoy vamos a estar tirando las cartas por la eliminatoria Qatar 2022. Este partido van a estar jugando Paraguay vs Argentina. El partido se va a jugar el jueves 7 de octubre. Así que nada, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, vamos a sacar la primera carta para Paraguay. Las primeras tres cartas y las primeras tres cartas de Argentina. Vamos a la primera carta de Paraguay. El 5 de Copa, esa es la Paraguay. Bueno, a ver, va a pasar algún... Va a pasar algún momento de alegría en algún momento del partido, en el primer tiempo. Va a pasar... en el primer tiempo quizás Paraguay va a pasar algún momento de alegría, de felicidad. Va a estar jugando bien en el primer tiempo. Vamos a ver a Argentina. El 8 de Oro. Bueno, a ver, va a tener... Va a tener problemas en el partido de Argentina. Va a empezar jugando mejor Paraguay. No va a estar... No va a estar conforme. Quizás con el primer tiempo Argentina. No va a estar jugando bien Argentina en el primer tiempo. Vamos con la segunda carta de Paraguay. El 7 de Espada, le sale a Paraguay. Que habla de la esperanza. La esperanza del jugador y la esperanza de... De ganar este partido. La esperanza de clasificarse al Mundial de Qatar. Le sale a Paraguay. Vamos con la segunda carta de Argentina. Le sale el 6 de Espada. Argentina también una Espada. Bueno, anuncia conflictos, dificultades. Puede... Quizás haya alguna pelea entre los jugadores. Y también hay alguna dificultad de Argentina. Que no van a estar jugando bien los jugadores. Pero está muy parejo el partido. Ya veo estas... Estas... Cuatro cartas. Y está muy parejo. Le salen dos oros y dos... Le salen un oro y espada a los dos. Así que... Hay chance de que haya... Ya viendo estas... Ya viendo estas cartas... Ahí veo chance de gol de... Y de que va a estar muy parejo el partido. Vamos con la segunda carta de Paraguay. Vamos con la tercera carta de Paraguay. Perdón. A ver que le sale el 11 de Basto. El equipo va a estar fuerte para este partido. Y en el final va a estar fuerte. Quizás Paraguay cuidando lo que consiguió. Puede que Paraguay esté ganando. Y en el final... Cuide lo que consiguió. Va a estar fuerte. Paraguay para este partido. Vamos con la última carta de Argentina. Pero antes de sacar la última carta. Si te está gustando el video. Dale me gusta. Suscribite. Y activa la campanita. Para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Bueno. A ver. Vamos con la última carta de Argentina. Le sale el 3 de oro. Una muy buena carta para Argentina. Habla de un equipo estable. Con mucha seguridad. Le sale el 3 de oro. Una muy buena carta para Argentina. Dos cartas de oro. Una de espadas. Dos cartas de oro. Y una de espadas para Argentina. Una carta de oro. Una de espadas. Y una carta de Basto. Muy parejo el partido. Está muy parejo el partido. Quizás en el final Argentina termine... Esto que le decía de Paraguay. Tirándose atrás. Quizás Argentina termine... Empatándole el partido. O dándoselo vuelta incluso. Pero vamos a sacar 3 cartas. A ver. Para el empate. A ver que sale el empate. El 1 de copas. El 10 de oro. Y el 7 de Basto. No. Para mí no va a haber empate. No va a haber empate en este partido. Y veo... Va a estar muy parejo. Quizás en el primer tiempo... Esté jugando mejor Paraguay. Lo veo jugando mejor a Paraguay. Y en el segundo... Argentina se acomoda. Pero totalmente. Para mí este partido... Lo va a ganar Argentina. Argentina ganaría este partido. Argentina ganaría este partido. Hasta... Creo que... Argentina se lo podría dar vuelta al partido. Por lo que veo. Creo que Argentina se lo podría dar vuelta. Creo que... Paraguay va a hacer un gol en el primer tiempo. Y Argentina en el segundo se lo daría vuelta. No sé, veo algo así. Bueno... Para mí va a ganar Argentina. Así que nada. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Chau.